Hola banditas, sean bienvenidos a Gol México. El club mexicano del Guadalajara avanzó a los octavos de final de esta Copa de Campeones de la CONCACAF 2024, este martes tras vencer 2 a 1 al Forje de Canadá en el partido de vuelta de esta ronda. Las chivas del Guadalajara dieron el primer aviso con un disparo de Jesús Sánchez que exigió la estirada y el desvío del portero Christopher Calongo a un tiro de esquina, al minuto 8, apenas unos segundos después tras un cobro de córner de Calongo. Un remate de cabeza de Antonio Briceño dejó la pelota rodando en el área chica donde apareció Eric Gutiérrez para empujar el 1 a 0 y finalmente acabar con un marcador final de 2 a 1 y un global aplastante de 5 a 2. Después de este partido la prensa tica se rinde y dice que México siempre opaca a los equipos centroamericanos, así que sin más, escuchemos. Ya en el segundo tiempo al 62, José Castillo firmó el 2 a 0 para rematar de cabeza con un disparo que había tapado el guardameta a punto del final al 90 más 3. Quebagún Tabier marcó el 2 a 1 para el Forge con un disparo casi desde la línea frontal del área. Bueno mi gente, ¿qué opinan ustedes? ¿A quién ven como favorito en esta CONCACHAMPIONS? Recuerda que todo el fútbol de CONCACAF lo vas a encontrar aquí en Gol México. Así que nos vemos en otro video.